ustedes no se han dado cuenta no se han dado cuenta sobre todos los medios de comunicación están pasando por alto dos visitas que es bandera blanca bandera blanca podríamos decir game over esto se acabó el juego ha terminado la primera visita de charles mitchell allí a china que es ustedes saben uno de los de los importantes de los pesos pesados comisión de europea a guindarse lea xi jinping a pedirle a xi jinping que le vendiera petróleo ruso a través de ellos y entre otras cosas pero eso es lo más importante a tratar de conseguir energía barata para la unión europea charles mitchell y la otra visita es la de macrón presidente de francia se fue a reunir con el abuelo a rendirle pleitesía a pedir clemencia a sacar bandera blanca a rogar no estoy miren no estoy exagerando amigos ustedes saben que el primero de enero yo se lo he comentado otras veces el país de las hamburguesas va a sacar una ley de reducción de inflación en la cual va a subsidiar con más de 400 mil millones de dólares todas en todos los emprendimientos y le va a dar subsidio le va a dar ventajas fiscales a las empresas tecnológicas y de otras áreas y como ya le ha dado un golpe certero a europa con inflación metiéndole en la guerra quitándole prácticamente todos los recursos quitándole el mercado ruso para ser competitivo haciéndolos comprar armas y dividiéndolos como ya ellos los gringos ya saben que europa ya está nocao este es el último clavo de la tabú esta ley de reducción de la inflación que va a implicar amigos que la mayoría de las empresas europeas van a finalmente van a recalar allá en el país de las hamburguesas por esos por esas ventajas energéticas y además fiscales y por otro lado todos esos esos talentos que están en la unión europea van a terminar allá en el país de las hamburguesas por todas estas ventajas y mucho más por el dinero que le van a pagar y los beneficios fiscales que le va a dar esta ley y por otra parte por otra parte para ya hundir terminar de hundir europa macron fue con la intención de que bailen pidiera como una especie de perdón o algo así por esa ley de reducción de la inflación pedir perdón los gringos los gringos de ver a pedir perdón que se cree macron pues porque macron va en plan de salvador de europa y charles michael que tiene peleas con von derleys ya la ha desplazado va en representación de la unión europea a guindárselas allí allí a chi jinping y por extensión a la federación porque se dieron cuenta que ellos fueron los perjudicados en esta guerra que quiere el país de la hamburguesa contra los chinos entonces macron va a la casa blanca y esperaba algo más abierto al viejito y el abuelo le salió con un mazo y le dio claramente déjate de eso nosotros en primero de enero vamos a chupar todas esas empresas competitivas en el área de semiconductores en las áreas que ellos proyectan como la nueva economía se van a venir para se van a venir todas esas empresas de taiwán de la unión europea van a recalar que hace los gringos hundiendo ese barco ese trasatlántico europeo macron sale con las tablas en la cabeza pero que te están vendiendo los medios los medios te venden los de ucrania no que si vamos a mandar más armas que si estamos comprometidos que si no sé qué que si no 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 macron no fue por ucrania no olvídense de eso fue a pedir a ver si el abuelo le habría una rendija por dónde meterse a pedirle allí a rogarle al abuelo que detuviera esa ley no esa ley va ya está promulgada y ya tiene fecha primero de enero que faltan ya unas ocho o diez semanas así que europa a correr que llegó el peine dejamos el vídeo hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima